Resolveremos. Para ello, como vemos en el exponente, hay un decimal, así que primero tenemos que convertirlo a fracción. A ver por acá, sería 0.3, como el 3 se está repitiendo infinitamente, le colocamos el sombrerito de periódico. Arriba se coloca primero todo el número, pero sin el punto y sin el sombrero, o sea, sería solamente 0.3, o sea, 3 nada más. Ahora debajo, viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? Un solo número, entonces un solo 9. Con 9 se coloca. Ahora simplificamos, entonces sacamos tercia, o sea, entre 3 arriba y abajo. Arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 9 entre 3 es 3. Fracción salió entonces. Como el exponente sería fracción, entonces se convierte en raíz, así. Donde el que está debajo, que es el 3, viene por acá. Luego, el que está aquí arriba, que es el 1, viene acá como exponente. Pero exponente 1 no hace falta colocar porque se sobreentiende que está. Listo, ahora vamos a hallar. Esto significa, vamos a buscar tres números iguales que multiplicados te dé 1. Fácil, ¿verdad? Con el 1. 1 por 1 por 1 es 1. Con el 1 salió. Debajo igual. Ahora, tres números iguales que multiplicados te dé 27. Con el 3, ¿verdad? A ver, multiplica el 3 por sí mismo tres veces. 3 por 3 por 3. Efectivamente resulta 27. O sea, salió con 3. Por eso vale 3. Listo. 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 Listo.